Hola, caminantes de YouTube. Este es el segundo episodio de Las Aventudinanzas. Es un mapa de aventura, como ya sabéis, y nada, le pusimos este nombre porque está habiendo un montón de adivinanzas. Y nos pareció gracioso. O sea que... Venga, le damos caña, ¿no? Yes. Vale. Ya, ya paramos. No, porque me he mareado. Activar y pasa a la siguiente prueba. Perfecto. Acierto y pasa a la siguiente prueba. Ah, bueno. Esto activa para abrir la cuarta puerta. ¿Y por aquí por dónde es? Ah, vale, que hace un puente por el rollo de... Vale, vale. Es por aquí, ¿eh? Sí, 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 ya, pero aquí nada. Vale, vamos a ver. Uf, qué letreros hay aquí. Voy a tener que leer mucho. Quinta prueba. Tener reflejos es muy importante. Joder, estoy jodido. Tienes dos opciones. Al accionar las palancas. Una de ellas te llevará a la muerte y otra te conducirá. Bueno, tío. Ah, te conducirá a la gloria. Si mueres, acuérdate la próxima vez de cómo tenías que colocar la palanca que te causó tu muerte. No fastidies, tío. Pues vamos, o sea, que hay que ir andando. Importante. Debes hacer el recorrido montado en el minicart. Ah, vale. Lo dice aquí también. Joder. Y que tienes que cambiar las palancas mientras vas en el minicart. Creo que sí. Tira, Lucas. Buah, tío. Se ha quedado pillado. ¡Era mierda! Qué fácil. Pillao, ¿en dónde? A ver. Aquí al principio, bueno, ya está. Vale, hay que ir en el minicart, ¿eh? No hacer trampillas. Ratonaco. Dale, Rey. Dale caña. Vale, espera. ¡No! ¡Nada, joder! Se han caído los dos. Buah, tío. Pero... ¡No! ¡Ostras, tío! Quería darle a la palanca y me salí. Esteban, no la ha guiado, tío. No, es que le he dado a la palanca, pero no ha ido. No, vale. Tío, Esteban, eres tanto tronco por tu cuerpo. No, 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 no. No. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. ¡No, Rey! ¡Joder! ¡Ya faltan... ¡Ay, mío! Intento moverme y ya faltan... A ver. Espera, espera. Esto... Vamos a cambiarlo. Solo voy a cambiar esto porque ya que estoy aquí... A ver. Vamos a ver. Vamos a coger... Ah, vale. Perfecto. Es que es imposible ir en el minecart y cambiar la palanca, tío. Yo lo intenté y me salí de él. Vale. Pues entonces... Me he quedado pillado, tío. ¿Es fácil, no? ¡Eh! ¡Empújame, empújame! Voy, 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 voy. Mira. Todo fallado. Yo me quedo pistado, tío. ¡No! ¡Moverme, moverme! Lucas, mueveme. ¡No! ¡No! Dale al botón de atrás. Dale al botón de detrás de tu cabeza, Lucas. ¡Qué asco, tío! No me está gustando nada esta prueba, tío. Es imposible cambiar la palanca yendo encima del minecart. Y lo sigo diciendo. ¿Qué asco, tío? Siento, primo. A ver, aquí, aquí da turbo, turbo, turbo. Era por aquí, ¿no? Sí. ¡Turbo! Dale al botón, Bray. ¿Estás ahí? ¡Hostia! No, 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 no. ¿Qué va? Si yo estoy en el principio, tío. El principio del mapa, de todo, ¿eh? Te mandaré al botón, porfa. Pero, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no os caéis en la lava, o qué? Sí, ya me he caído yo antes. Ah, vale. Joder. Ah, entonces iba bien, tío. Joder. Parece Indiana Jones esto, tío. Con las paredes estas de... Cuidao, cuidao que la segunda palanca está lava. O sea, si vais por ahí, lava. Si yo no paso en la primera. Pero cuando le das a la palanca, vuelves y te quita. ¿Qué? Nada. Joder, este es el pasillo interminado. ¡Que no! ¡Que no! Pero... ¿Quién cambió la puta primera palanca? Eso lo digo yo, ¿eh? ¿Quién, coño, cambió la puta primera palanca, pavo? Me cago en todo. Michael, Michael, te voy a matar, chaval. Que te estoy escuchando reírte, chaval. Escúchame, escúchame, Michael. Tú sabes quién soy, ¿no? Tú sabes que te puedo matar. Te voy a matar, ese sí. Porque vivo a muchos kilómetros de ti. Porque si no, ahora mismo iba a tu casa. O sea, no te rías, que ya estoy un poco cansado y de tanto morir. Me cago en todo, tío. Vale, pues, queridos suscriptores. Estas cosas que pasan son culpa de Michael. Ir a su canal y spamearlo a tope. Y reventarlo con todo. Reventarle el canal, tío, si hace falta. Madre mía. Yo he caído en un agua. Creo que he pasado la prueba. Vale, esperad. Voy a cambiar la primera palanca. Porque si no, es imposible. No, pero es que la segunda, el caprón de Lucas la ha cambiado. Qué joder. Le di dos veces al Kiki. Qué joder. Vale, vamos a ver. Ya he pasado la puerta esta de mierda. Vale, me quedé sin carro. Me quedé... Mi carro me la han robado. Y no me traje más, tío. Chao, chao, Elo. ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Qué bien os lo pasáis en los carros? Ah, mira otro carro. Me lo he dejado todo. Se ha abierto la puerta para que paséis a la otra. Ah, va, mejor, tío. Bueno, no, ya que estoy... ¿Ya están bien las palancas para llegar al final? No. ¿La segunda o no? Joder. Tío, pero si la he cambiado. Joder, no me jodan. No, el rey de España es monarca absoluto. No, es monarquista parlamentario. ¿De qué me habla este? Sí, ya veis. Vale, era por aquí, ¿no? Por donde me venía el carrito este. Pone, deberás responder a ti o no a cada pregunta. Llegamos, chetado. Paz, espero. Vale, vale. Sí, yo estoy yendo andando, tío. Porque es imposible, tío. Es imposible, tío. Pero lo del rey es monarca parlamentario, ¿no? No sé, tío. Vale. Un segundo. Si alguien del que está viendo este vídeo es capaz... Voy a dejar el mapa en la descripción del vídeo, que creo que tengo por ahí el link, si no me equivoco. Sí, creo que lo tengo por ahí. Voy a dejar el mapa en la descripción del vídeo. Si alguien es capaz de pasar el tramo este con los minecarts y cambiando las palancas desde dentro del minecart, le hago una muralla que diga eres el puto amo. ¿Cómo? Así de claro. ¿Cómo? Porque, madre mía. A ver. Has finalizado esta prueba. Siguiente prueba por esta puerta. Vale. ¿Qué se fue por ahí para algo? Si le das así, vamos a explotar todos, eh. ¿A lo qué? ¿A lo qué? Si le das así, que el rey de España es el monarca absoluto, tienes que decir que no. Si dices, sí te va a explotar todo. Vale. Un segundo. ¿A ti bastís la palanca esta para el...? Sí. Vale. Prueba 6. La respuesta caliente. Joder. Deberás responder sí o no a cada pregunta. Si fallas, ya verás qué pasa. Suerte. Uy, 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 que aquí me huele a TNT y no quiero decir nada. Es no, eh. Os lo dice Lucas que en historia soy la máquina. Pues dale, venga, espera, espera. Un segundo. Confío en ti, eh. Dale. Confío en ti, pero estoy aquí. Ah, sí, mira. Vale. Vamos a ver. ¿A quién pertenece a YouTube? A mí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A Microsoft o a Google? A Google. A Google, joder. A Google, a Google. Hombre. Vamos a morir. Hostia. Eh. A ver, espera, espera. Es que le dimos dos a la vez. Yo le di también. Yo le di también. Otra vez le le di. Vale. ¿Quién creó Minecraft? Moller. Moller. Ah, es Moll. Moll. Espera. No jodas. Yo creo que es Marcus, eh. Christopher Moller o Marcus Notch. A la que no sabré esta respuesta, madre mía. Debe ser Moller por Mollan, tío. ¿No? Sí, pero si eso es una buena. Vale, yo confío en vosotros, pero darle. Espera, lo hago yo, lo hago yo, chavales. Esteban, que lo voy a tener. No, que yo soy más roca. Vamos. Marcus Notch. Toma. Toma. Ah, quien tenía razón. ¿Quién mató al presidente que me di? Esteban. Un pato, un pato. Fijo que es el pato, tío. Venga, yo le doy. Yo le doy porque estoy muy loco. La caja, la caja, la caja. Tres, dos. ¡Hostia! Ahora vengo. Vale, eh. Le damos, ¿no? ¡Eh! Para, para. Oh, Dios mío. Era un terrorista. O sea, que lo mató un pato. Esto es de coña, ¿no? Ahora sale el TNT y me voy a partir la polla. ¿Que lo mató un pato? ¡No! Espera, espera, espera. Para, para. Esto es verdad. O sea, al presidente Kennedy lo mató un pato. Es imposible, tío. Joder. Madre mía. Vale, aquí por fin tu fantástico premio. Oh, ¿dónde está? Vale, no hay nada. Busca un cartel que te dé una pista para continuar y encuentra el premio. Vale. Uf, ahí arriba no le veo bien, tío. A ver, felicidades. Has superado todas las pruebas. Pronto estará el mapa 2.0. Saludos. Si quieres el siguiente mapa, ve al vídeo de mi canal y dale, like y favoritos. Vale, lo haré, lo haré, lo haré. Visita mi canal de YouTube, franicio1995. Bueno, chicos, os voy a dejar en el link de la descripción. Eh, aún no sé fijos y, bueno, más bien dejaré ya el canal de este chico. Y ahí ya descargaréis el mapa, que yo lo descargué de YouTube también. Eh, que hay que ir por aquí abajo, ¿no? A ver, vale. Pues sí, no estaría mal, eh. Vale, eh, a mí... Uf. No me deja entrar, tío. Soy muy lento, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Hostia, qué guapo, eh, blé. No me deja bajar. Oh, my God. Vale, por fin, joder. Le estaba dando hacia arriba y no sabía que había escalera. ¿Y esto qué es? El premio, mira. Que se ha... Que se ha terminado. Gracias por jugar. A ver. Vale, dejadme leer antes de coger nada, anda. Salir del medio, por fin. Siento no poder darte más, pero la crisis nos ha afectado. Hasta a los que tiramos del too many items. Espero que haya disfrutado. Aunque aquí no acaba todo. Pronto continuación de estas pruebas. Ostras, pues las espero, la verdad, eh. Eh, Lucas, sal de ahí, por fa. Lucas. Bueno. En la segunda parte de este mapa. Vale. Bueno, chicos, pues aquí acaba el capítulo de hoy. Menos mal que acaba de llegar, eh, 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 Michael para despedir. Hostia, el diamante. Y bueno, con el capítulo anterior dejo que se despidan ellos primero y después me despido yo. Venga, chicos, os toca. Vuestro turno. Bueno, eh, aunque no he estado en esta parte porque he estado hablando con, bueno, con una movida. Y bueno, que espero veros en otra ocasión y votar live favoritos. Y hasta luego. Vale, eh, ahora, eh, Lucas o Esteban. Pues nada, que adiós, que nos veremos en el rombo de aventura y nada, like favoritos. Vale, vale. Ya sabéis que ayuda. Eh, Lucas. No está. Lucas no está, vale. Es verdad que a Lucas le va mal el micro. Ya, tío, siempre habla durante casi todo el episodio y después justo se le jode cuando... Joder, qué putada. Bueno, eh, bueno, chicos, pues, eh, aquí, aquí acaba esta serie. Eh, estuvo bien, un poco cortita, pero bueno, estuvo, estuvo divertida, la verdad, las aventudivinanzas. ¿Dónde estás, Esteban? Un segundo, un segundo. O sea... Ah, que no puedo pegarle, me caches. Un pato. Bueno, eh, pues, aquí... Aquí queda el capítulo. Espero que os haya gustado, like, favoritos, que sabéis que ayuda mucho, no, muchísimo. Y pues nada, nos vemos en la siguiente serie. Un saludo. Nos vemos.